El Pájaro Cantó el Fuego El Fuego le dijo al agua Que la miseria del hombre crece como la misma llama Que la miseria del hombre crece como la misma llama Se queman como papeles Los sueños y la esperanza El fuego del poderoso como un toro que avanza El fuego del poderoso como un toro que avanza El fuego del poderoso como un toro que avanza El fuego del poderoso como un toro que avanza